Quiero que me cuentes toda la verdad sobre esas reuniones. Yo no sé nada de eso, pero aseguro socorro. ¿Quieres decir que tú no asistías a ninguna a pesar de las horas que pasáis juntos Abel y tú? Abel lo mantenía en secreto. A mí nunca me dijo nada. O sea que tú no tienes ni idea de lo que planeaban. Absolutamente. La primera noticia que tuve fue cuando ellas estaban detenidos. ¿Y tú qué crees? ¿Que Abel es inocente o culpable? Inocente, por el amor de Dios. Tiene que tratarse de algún error. Yo no dudo ni un nápice de mi hermano. Y sé que es inocente. Lo que me preocupa es que ese error, como tú dices, va a durar demasiado. Mira, socorro. Vamos a tener que armarnos de paciencia. Esta clase de asuntos va muy despacio. A lo mejor podríamos hacer algo más para ayudar a Abel. Yo me estoy dedicando en cuerpo y alma desde que lo detuvieron. Y sin embargo aún no tenemos nada sólido para demostrar su inocencia. La investigación la está llevando policía militar. Y yo, por desgracia, solo puedo hablar con nuestro abogado, con Estampa Bravo. Sí, sí. Ese abogado que aún no ha conseguido ni un permiso para que podamos ir a verle a la cárcel. El abogado ya está un par de veces en Alcalá de Henares. Venía a decírtelo precisamente cuando me he encontrado con el registro. Mi hermano no se merece esto, Beltrán. Lo sabes igual que yo. Claro que lo sé. Pero deja de decírmelo como si dependiera de mí. Ahora nos toca esperar. Pues yo no pienso esperar, Beltrán. No me lo vuelvas a pedir. No voy a permitir que mi hermano se quede pudriéndose en la cárcel por culpa de alguien a quien le están cubriendo. ¿Qué dices, Socorro? Sí, sí. Mi hermano está protegiendo a alguien que le ha metido en este lío y aún no lo ha denunciado. Lo sé porque Abel es incapaz de meterse en un plan para derrocar al gobierno. Sí, mira. Yo tampoco lo hubiera pensado de otros que también han sido encarcelados. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Crees en la inocencia de Abel o no? Ya te he dicho que sí, pero hace el favor de tranquilizar. No me voy a tranquilizar y no me lo vuelvas a pedir, Beltrán. No me lo voy a tranquilizar. Es que no soporto estar a expensas de lo que tú hagas. Y no entiendo cómo aún no has conseguido un permiso para que podamos ir a verle. Es muy difícil conseguir un pase. Eso es mentira. ¡Es mentira! ¡Socorro! 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 Ya. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llama a una ambulancia. Rápido. Joder.